Elohim, portal Orion, centro corazón. Las puertas estelares se abren al recuerdo, donde todo surge y nada a la vez. El vacío que tanto temor da es el comienzo de la creación. La tierra en su centro posee este vacío. El humano en su centro posee este vacío. El universo en su centro posee este vacío. En el vacío es cuando las cosas pasan, cuando todo lo que existe se manifiesta. Y se manifiesta en su equilibrio y en su neutralidad. El vacío es el silencio, neutro, puro, sin carga. Es donde la dualidad llega a un acuerdo. Es cuando el amor incondicional se expresa. Es llegar al éxtasis. Es llegar a la existencia misma. Cuando te vacías de expectativas. Cuando vivís en armonía. Cuando te vacías del control. Todo lo que pasa es perfecto. Existen doce planos. Doce esferas. Todas ellas conforman absolutamente todo lo que existe. El humano en su afán de entender. Le ha puesto muchos, muchos nombres a estas esencias. Pero su creación no se basa en creencias. Ni en etiquetas. Son las piezas del rompecabeza universal. Son las piezas de nuestro humano. Doce piezas que comienzan a acoplarse para recordar. Las primeras seis. Nuestro físico. Nuestro mental. Nuestro emocional. Las otras seis. Nuestro espíritu. Nuestra alma. Nuestro propósito. Y estas doce conforman el centro de todo lo que existe. Nuestro corazón. Nuestro corazón. Vamos a utilizar. El portal. De la constelación de Orión. Para poder restablecer. Este rompecabezas. Y poder armarlo. Desde el vacío. Desde el punto neutro. Desde la armonía. De nuestro ser. Shalom.